Solo sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi pie No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te pedí Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto el cielo rojo me falta azul Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Mientras yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer ¡Gracias!